En la sesión pública ordinaria de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, el Pleno aprobó de forma unánime un acuerdo protocolario para colocar en el muro de honor del Pleno, con letras doradas, la frase 1917-2017, centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el acuerdo con 35 votos a favor. Muchas gracias, diputada primera secretaria. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el acuerdo protocolario emitido por la Comisión Ordinaria de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para colocar en el muro de honor del Pleno del Congreso del Estado de Tabasco, con letras doradas, la frase, entre comillas, 1917-2017, centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se en comillas, como un homenaje permanente del pueblo de Tabasco a tan honorable norma fundamental. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye a la Secretaría General realizar los trámites necesarios para el cumplimiento del acuerdo aprobado. Gracias. 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 Gracias.